12 y 24 minutos de la tarde. Vamos ahora a conocer información que se genera en el marco de estas elecciones regionales. El día de hoy, a esta hora, en Los Teques, en el estado Miranda, el candidato a la gobernación de esta entidad, Héctor Rodríguez, sostiene un encuentro con diferentes movimientos culturales y artísticos de este estado. Ahí está nuestra compañera Jordana Chacón con todos los detalles. Jordana, cuéntanos tú qué ocurre en esta entidad. Una propuesta para cambiar a Miranda. Así es, Verónica. Nosotros a esta hora del mediodía te saludamos desde el Parque Cultural Villa Teola, en el municipio de Huecaipuro, del estado Miranda. A esta hora, el candidato a la gobernación, Héctor Rodríguez, participa en un encuentro junto a los movimientos culturales de la entidad. Vamos a escuchar precisamente a esta hora palabras del aspirante a la gobernación. Que debe ser protagonista de todos los momentos de la política pública, en la construcción y el diagnóstico de los problemas, en la ejecución de la política y en el control de la política. Por eso yo quiero agradecerle a todo el pueblo de Miranda, y yo sé que en todas estas asambleas, los cultores, las cultoras, los artistas, los profesores, fueron protagonistas en promover ese diálogo social y en construir, fortalecer esa democracia protagónica y participativa. Ese plan que hemos traído para Miranda, y lo traemos con toda nuestra fuerza y con toda nuestra experiencia, se va a concentrar en cuatro dimensiones. La primera dimensión, y en todas ustedes tienen que ver, es la dimensión de la seguridad. Miranda no puede seguir siendo el estado más inseguro del país. Y para eso tenemos que reiluminar las calles de Miranda. Para eso tenemos que rehacer la policía de Miranda y llegar a cumplir con la cuota internacional de 10.000 policías que necesita Miranda. Ahora, una policía de verdad, una policía donde seleccionemos muy bien quién va a ser policía. Lo formemos muy bien, lo equipemos muy bien, le paguemos muy bien, para que cuide al pueblo mirandino, no para que lo esté matrajeando en la calle. Pero para eso también, más allá de las políticas de transformación urbana, del plan de reiluminación de las calles, de la presencia policial, del patrullaje, de la activación de toda la tecnología necesaria, falta el alma, que es lo fundamental. Y ahí es donde ustedes juegan un papel clave. Nosotros tenemos que darle una alternativa distinta a nuestra población, a nuestra juventud. Una alternativa distinta a la violencia, a la droga, a la guarimba, al odio. Una alternativa distinta en el deporte, en la cultura, en el trabajo, en la educación. Y ahí es donde yo quiero, compañeras y compañeros, si para recuperar la seguridad de Miranda es importante el policía, porque lo es, y nos vamos a concentrar en mejorar la policía de Miranda, en fortalecerla, en formarla, en acompañarla, en equiparla, tan importante como policía es el teatrero, es el cantante, es el espacio, es el titiritero, es toda nuestra identidad cultural, es el tamborero. No es el policía solo, es el policía en su trabajo de proteger, de enfrentar la violencia, pero es también nosotros reconstruyendo la sociedad. Como decía Chávez en una de las lecturas que hacía esta mañana, la cultura es lo que ha hecho la humanidad, ¿verdad? Es nuestra historia, es nuestra identidad. Pero reflexionaba Chávez también, pero es también lo que nos toca crear, es lo nuevo. Desde nuestra identidad, desde lo que somos, como nosotros nos atrevemos a mirar al futuro y crear lo nuevo. Crear una sociedad donde los valores que imperen sean el del amor, el de la solidaridad, el del respeto, el de la justicia, el de la igualdad. Y ahí vengo, compañeros y compañeras, a invitar a todos los cultores, en sus distintas expresiones artísticas, en sus distintas manifestaciones, incluso a veces dejando a un lado el histórico debate entre la cultura popular y la cultura universal. Yo creo que Chávez nos enseñó que las dos tenemos derechos a que sean universales en el sentido de la democratización, del derecho a la cultura, al arte, a las distintas expresiones. Yo quiero ver en todas las escuelas de Miranda, en todas las comunidades de Miranda, en todos los campos de Miranda, en todos los barrios Miranda, a los niños con la oportunidad de bailar la burriquita, de tocar el tambor, de tocar un violín, de montarse en un teatro, de ver una película de cine, de disfrutar a un festival de cine latinoamericano, de cine europeo, que se llene de alegría, que se llene de colores, que se llene de sueños, que se llene de esperanza a los rincones. Quiero cambiar el odio, quiero cambiar las barricadas, quiero cambiar la violencia, quiero cambiar el arma, quiero cambiar el secuestro, quiero cambiar la muerte, por una batuta, por un violín, por una burriquita, por una máscara, por un tambor, por una sonrisa, por un pincel, por un color. Y vine aquí, compañeras y compañeros, a pedirles que me acompañen, que me den su mano, que vayamos juntos, que vayamos codo a codo, sumando voluntades, siendo más que dos. Vine a pedirle a ustedes, y en ustedes veo a mi madre tumbando la cocina y creando la cámara negra del teatro. Primero, quiero pedirles que se vengan conmigo por esas barriadas, por esos campos, por esas ciudades, por esos urbanismos, a llenar de alegría, a llenar de sonrisa. La seguridad, que es nuestra prioridad, está claramente relacionada con el trabajo que ustedes tienen que hacer, que tenemos que hacer juntos. La segunda dimensión, que es la economía. El tema que hoy nos preocupa con mucha fuerza, la inflación, el desabastecimiento. Hay que resolverlo y atenderlo en dos tiempos. El tiempo urgente. Nosotros tenemos que trabajar para que la distribución de los CLAP mejore. Nosotros tenemos que llegar quincenalmente a todas las familias de Miranda sin exclusión. Por eso apenas lleguemos, tenemos que poner a disposición de los CLAP todos los camiones, camionetas y galpones que tenga la gobernación. Pero tenemos que trabajar en esa dirección. Pero aparte de eso, era costumbre de los mirandinos, cultura de los mirandinos, que se ha ido perdiendo el mercado comunitario los sábados en la mañana. ¿No es así? Eso se perdió. Yo vine a proponerle que lo retomáramos. Desde la gobernación pondremos toda la logística. Para comprarle directo a nuestros productores, campesinos, agricultores, pescadores, industriales. Pero ustedes me ayudan los sábados en la mañana en las 3.000 comunidades de Miranda a montar el mercado comunitario. Para acercar y reconstruir las relaciones económicas. Pero luego está el mediano y largo plazo, donde el hecho cultural también es un fenómeno productivo y económico. Que tenemos que verlo, que tenemos que revisarlo. ¿Cuánto influye, por ejemplo, en la potencialidad turística que tiene Miranda, la identidad mirandina? ¿Y cuánto realmente proyectamos y trabajamos para que esa identidad se convierta en un generador de bienes, de servicios y de riquezas que podamos distribuir equitativamente entre toda la población mirandina para darle dignidad a la vida de toda la población de Miranda? Los diablos de Yare no se pueden disminuir a una semana. Yare debe ser un destino turístico por naturaleza todo el año, siendo además un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Igual que la parranda de San Pedro, igual que los tambores de Curiepa y de todo Garlovento, igual que nuestros Oropo Tullero, igual que todas nuestras identidades culturales. Nosotros vamos, cuando nos reunimos con todos los sectores productivos, el campesino, el agricultor, el industrial, pero cuando hablo de los sectores productivos voy a hablar también de los cultores, porque ustedes producen, producen bienes y servicios para la sociedad, para una sociedad digna. Y eso debe empezar a verse también en la dimensión económica de una sociedad. Y yo los convoco a los cultores a que sean parte activa de una nueva economía productiva para el país, para que toda su capacidad de creación que tienen sea protagonista en la nueva etapa, en el nuevo cambio que va a tener Miranda de una economía productiva y que supere la cultura rentista del petróleo. Así que los convoco a todas y a todos. ¿Qué me dicen estos sectores? Héctor, la inseguridad no nos deja. Héctor, la infraestructura vial está en pésimo estado. Héctor, falta acompañamiento técnico y financiero. Yo también las amo. Dios las bendiga a todas y a todos. Se vinieron las maestras, las madres, los niños. Así que quiero que ustedes se sumen. Yo les voy a decir algo. Yo asumo desde la gobernación la seguridad, las vías y el acompañamiento técnico y financiero. Pero asuman ustedes, todas y todos, convertir a Miranda en el estado más productivo del país. ¿Asumimos ese reto? La tercera dimensión de ese plan de gobierno tiene que ver con las políticas sociales, con las misiones del comandante Chávez. Y en este afán de pelea, de este grupito que secuestró la gobernación, termina peleando con todo lo que huele a Chávez, ¿verdad? La misión cultura es la primera de ellos. Cero apoyo. Por el contrario, eliminan el Instituto de Cultura, cierran los teatros, quitan el apoyo monetario, material a nuestros distintos cultores. Eso tenemos que cambiarlo. Apenas dentro de una semana cuando lleguemos, tenemos que reconstruir el Instituto de Cultura, abrir todos los teatros, recuperar el apoyo a todos nuestros cultores y además crecer. Yo les daba un dato interesante. Aquí hay varios actores del cine y de la televisión venezolana. El 80% de los municipios de Miranda no tiene una sala de cine. Es decir, no tienen derecho al cine la mayoría de la población venezolana. Eso no puede ser. Yo he pedido a través del ministro de Deporte que los gimnasios verticales, que tienen espacios para el deporte, pero también tienen espacios para la cultura, se le incluye una sala de cine e instalemos un gimnasio vertical en los 21 municipios de Miranda. Para que se abran espacios para el teatro, para el cine, para el deporte, para la recreación, para el encuentro. Pero más allá hay experiencias hermosísimas donde se viene democratizando el teatro y el cine en las distintas comunidades. Y yo como hijo de teatrera de calle, pues me voy a sumar a esa iniciativa para que llenemos de alegría y de colores todas las comunidades y además para que ocupemos espacios públicos. Pero así como es la misión cultura, yo quiero que desde la gobernación se trabaje con todas las misiones que indirectamente también los atienden a ustedes. Ahí está el tema trágico para los cultores de toda la protección social que hay en torno al cultor. Los cultores pasan toda la vida trabajando y después cuando llegan a una edad donde necesitan una pensión, le dicen, no, es que usted no ha trabajado nunca en la vida. Así es el capitalismo, así es la sociedad de la injusticia, de la desigualdad. Para ellos trabajo solamente es el que genera riqueza para los explotadores, para nosotros no. Para nosotros todo el que genere bienes y servicios útiles a la humanidad, a la sociedad, está trabajando y está produciendo y debemos protegerlo de forma integral. Así que nosotros vamos a asumir todas las políticas de protección social a todas las expresiones culturales. Y finalmente, la cuarta dimensión del plan, que también tiene mucho que ver con ustedes, tiene que ver con el enfoque de la ciudad. ¿Cuál ha sido el enfoque que se le ha dado a la ciudad mirandina? Ha sido un enfoque de ciudad dormitorio, donde venimos a nuestras ciudades a dormir, porque la ciudad es Caracas. ¿Verdad? Eso tenemos que cambiarlo. Yo quiero que vayamos del enfoque de ciudad dormitorio a un enfoque multicéntrico de desarrollo y de crecimiento. Porque cada una de las subregiones de Miranda tiene su propia potencialidad económica, tiene muy claro su espacio territorial, pero lo más importante, porque no hay ciudad sin alma, tiene su propia identidad cultural, que es la principal fortaleza. Se han visto extraordinarios terrenos donde han construido ciudad y quedan solas porque no tienen alma, no tienen historia, no tienen pueblo, no tienen identidad. Y eso sí nos sobra a nosotros. Eso sí lo tenemos, nuestra propia identidad. Por eso es que queremos decretar en cada subregión el distrito motor, que aglutine las alcaldías en la mancomunidad de alcalde y que construya un solo plan de desarrollo urbano. Y para eso vamos a crear varias corporaciones. La corporación de transporte para ordenar el caos de transporte público que tenemos y activar todas las rutas comunitarias que hagan falta. la corporación de agua para garantizar que le llegue agua directa a todas las comunidades. La corporación de desechos sólidos para intervenir en un tema que ha saturado a la mayoría de las alcaldías y en el cual indirectamente somos responsables porque el tema de la salud es responsabilidad de las gobernaciones. Así que nos vamos a meter en este tema e ir ordenando la planificación urbana. Ahora, ahí el problema es sobre todo de enfoque. Nosotros queremos una ciudad para la vida. Queremos una ciudad llena de espacios públicos. A mí me venían en el recorrido que veníamos haciendo contando de lo que esto era antes y de lo que es ahora. Antes era un espacio para el olvido, para el abandono, para la desidia y ahora es un espacio para la sonrisa, para los sueños, para la esperanza, para la alegría, para el futuro. Bueno, pudiéramos extrapolar lo que hoy es Miranda, un estado en el abandono, en la desidia, en la tristeza, con lo que Miranda va a hacer en el futuro y que empieza dentro de una semana. Un espacio para la vida, para el encuentro, para la alegría, para los colores. Así que yo les pido, compañeros y compañeras, que vengan con nosotros a luchar para que le robemos espacio a la desidia, para que llenemos de espacios de encuentros, de parques, de teatro, de plazas, de bulevares, de espacios donde uno pueda sacar a sus hijos a pasear o al amor de su vida caminar y enamorarse más, ¿verdad? Porque para eso tienen que ser las ciudades. Las ciudades tienen que ser no para sufrirla, tienen que ser para enamorarnos de ella, tienen que ser para soñar con ella, tienen que ser para disfrutarla. Por eso, queridos compañeros del mundo hermoso, bello, de la cultura en sus distintas expresiones, hoy vengo a pedirles que me acompañen a construir un estado más seguro, a construir un estado productivo, a construir un estado que proteja a la familia mirandina y a construir un estado donde disfrutemos la ciudad donde vivimos. Y quiero, aparte de exponerles el plan de gobierno que les he expuesto, asumir toda la agenda que ustedes me han presentado. Yo asumo la agenda del movimiento cultural, del movimiento de artistas, de cultores, del estado Miranda, que es la agenda bolivariana, que es la agenda chavista, que es la agenda de los sueños, que es la agenda de la esperanza. La hago como mía y aspiro, no solamente que espacios como estos se multipliquen, sino estamos a pocas cuadras de la Casa Amarilla, que tiene ocho años prácticamente cerrada. Cuando uno pasa por ahí, la puerta está cerrada. Yo le pido que apenas ganemos la gobernación de Miranda, ustedes tomen esa Casa Amarilla y la abran para el pueblo y la llenen. Esa tiene que ser la principal casa de la cultura y quiero que en la Casa Amarilla quede el Instituto de Cultura del Estado Miranda, que lo vamos a retomar. Así que un abrazo inmenso para todas y todos, que Dios los bendiga, los amo y las amo con todo mi corazón. Bien, son parte de las palabras del candidato Héctor Rodríguez durante este encuentro con los movimientos culturales, donde además compartía los cuatro ejes de su plan de gobierno como lo son la seguridad, la economía, el desarrollo de las misiones y el derecho a la ciudad. Con esta información, Verónica, nosotros vamos a retornar contigo a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. 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 Adelante.